Pocos salvadoreños conocen la historia de Manuel Enrique Arauco, un exitoso hombre que logró convertirse en presidente del Salvador y el único que ha sido asesinado en el ejercicio de sus funciones. Pero, ¿quién estuvo detrás de este magnicidio? Para intentar encontrar una respuesta, debemos conocer parte de su vida. Manuel Enrique Arauco nació el 12 de octubre de 1865 en la hacienda El Condadillo, en el departamento de Usulután. Fue un prominente médico que decidió incursionar en la política. Él compitió como precandidato presidencial junto a Francisco Dueñas para cumplir el periodo presidencial de 1911 a 1915 y, ciertamente, ganó las elecciones por una amplísima mayoría. Inició su periodo como presidente el 1 de marzo de 1911. Se caracterizó por ser un jefe de estado antiimperialista y que buscó reducir las notables desigualdades sociales. Eso, obviamente, le acarrió a él no una simpatía, no se ganó la simpatía de las familias acaudaladas, pero sí, por supuesto, de la gente del común. Días previos a su asesinato, nadie sospechaba lo que iba a ocurrir. Ese fatídico 4 de octubre quedaría marcado en la historia del Salvador. El presidente Manuel Enrique Araujo, como un día cualquiera, de este palacio precisamente en el que nos encontramos, terminando sus funciones en su despacho presidencial, salió a la plaza a deleitarse con la banda. Él se sentó en una banca. Por detrás llegaron tres campesinos con machete y presuntamente con arma de fuego también y se abalanzaron sobre él y lo hirieron. Le hirieron la espalda y allí parece ser que fue un arma de fuego la que lo hirió en la espalda y en la cabeza le lograron dar tres machetazos. El entonces presidente Araujo fue traído al hospital Rosales para ser operado en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, cinco días después se confirmó su muerte. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de los Ilustres, mientras que los tres campesinos que perpetraron el crimen fueron fusilados días después. Sin embargo, a más de un siglo del magnicidio no se conoce quién fue el autor intelectual. Según parece, las investigaciones no fueron por el camino correcto, no se profundizaron y pareciera que lo único que se quería era cerrar el caso en cuanto fuera posible. De tal suerte que al día de hoy no sabemos exactamente cómo ser que esto es el magnicidio y quiénes fueron los autores intelectuales. Aunque podemos saber que él no gozaba de las mejores simpatías entre los acaudalados de la época, ni entre los estadounidenses e incluso ni entre los guatemaltecos. Una de las principales calles de San Salvador lleva el nombre del expresidente Manuel Enrique Araujo, la cual conecta con la Plaza Salvador del Mundo. Y es que precisamente esta imagen se encontraba en la tumba del exmandatario, hasta que fue obsequiada por su familia en 1942. Con imágenes de Jairo Castro, Elmer Aragón, Código 21.